¡Ay! Iba a tomar la foto y me quedé bien pendeja. Lero, lero, candelebro, tiene cara de cochinita, pibir. Hermanas, pues déjenme decirles que vamos a ir por Toño y por Paco a ver cómo quedaron. Porque, pues la mera neta, vamos primero a mandarle sus regalos a la Natalie. Es que son puros regalitos, miren. Son puros regalitos. Esas son unas geishas que al rato se las voy a enseñar. Gorras, esos son mis Mickey Mouse que yo me traje, miren qué bonitos. Miren, así están. Nomás que no les he hecho videitos destapándolos, comadres. Pero sí, lo vamos a hacer en un rato más, dice Tagle. Hola, Castilla Jiménez, saludos. Hermanas, déjenme nomás a prevenir que le voy a regalar a Oscar. Oscar, ahorita que te desocupes, vienes. Ahorita que te desocupes, vienes, por favor. Oye, ¿estas para quién son? Agua, tengo al en vivo. No, pues para Amaya. Estas me gustan para Amaya y para Tonya. Estas dos. Y yo se las doy a Cristo. ¿O a quién se las vas a dar? Pues sí, dásela ahí. Y lo que le vas a mandar a las niñas. Entonces está para Christopher. Pues sí. ¿Ya se fue? Ahí está. Ahí está, ahí está, ¿no? No sé. Yo no lo escucho. ¡Amá! ¡Apá! ¿Ya se fue, Christopher? Ya se fue. Le estoy diciendo que me dijera para mandarle las cosas a las niñas. No, hasta que yo llegue, se las voy a mandar. No, nadie me va a tocar aquí. O al menos que tú vayas a agarrar esto para mandarlo. No, pues no, yo con quién. Pero no, ni modo. Entonces ahí está. Mira, ¿esto qué es? Lo de la loca. Ya hay más regalos, ¿verdad? Esa maleta, así, a la noche la escucamos. Ajá. Mira, está para nosotros. Este es donde se ponen los gatitos. Los gatitos japoneses. Se ponen en la entrada, creo, ¿no? Se ponen en la entrada, ¿verdad, hermanos? Las que están así, ¿verdad? Llamando para que entren. Y creo que se sacan. A ver. Dice, hola, hermosa. Hola, aquí en el baño. Hola, maestra hermosa. Dice, es la más sencilla y me cae muy bien. Gracias, saludos. Hola, aquí. Hermanas, díganme de dónde se pone el gatel de este. Miren. Les voy a hacer la pinche prueba. No es para qué. Ahí está. Ay, ¿qué? Ya se trabó. Hola, Kim. Dice, hola, Kim. Díganme de dónde se ponen estos gatitos para poner el mío, hermanas. Kimberly, los gatos se ponen en el patio. No, pero los gatitos se ponen donde tú quieras, en el carro, en el baño. Ay, no mames. Preciosa como siempre. A ver, aquí dice un comentario. En tu gatito se pone donde tú quieras, son las buenas suertes, creo. Sí. Esto, échalos a la basura, corazón. Mira, amor. Estos, échalos a la basura. ¿Eso qué es? Se me pasó decirte lo de... A ver. Que te dije de acá. De cuando fuimos a Ciudad de México, ¿quién se acercó? ¿Quién se acercó qué? El... ¿Y luego? Y este, dime esa tarjeta, no te contactas con el... Es un libro de alto. Suéltete a la saque. Ahorita le mandamos WhatsApp. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué dice en dónde? Que se pone en el carro, que en el patio, que en el baño, que en la camioneta. No. La azotea, por no. Creo que se pone en la ventana hacia la calle, ¿verdad? Se pone... Yo lo he visto en los negocios que lo tienen a la entrada. Para hacia la calle, volteando hacia la calle, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, mira, lo pones ahí, ¿dónde está? En la ventana, que da hacia la calle, ahí, volteado para allá. Para cuando entre la gente, les haga así. ¡Ay, me gustó! Me gustó, me encantó, y me lo voy a llevar mugrosas. En la entrada de un negocio en el hogar, dice... ¿Qué le trajiste a Wendy? A Wendy le traje un detallillo a Paola, pero no las he visto. Creo que Wendy anda a la playa y Paola no la he visto, hermanas. Pero sí, sí les traje un detallito. A ver, este me gustó. Este me gustó para las llaves de mi camioneta. Un globito de Mickey Mouse, miren, qué bonito. Mira, este para la camioneta, amor. Para las llaves. Ya, vamos. ¿Vamos a ir a dónde? No, vamos a venir. Es que es tan temprano para ir. No, hermanas, lo que pasa es que ahorita voy a sacar a caminar a Rubí. Hola, Kim. Hola, bonita. ¿Qué crees? Ya casi llegas a los 60 mil vistas en el programa de Rodrigo Vidal y la estás rompiendo en el desmoder. Más que los de otras felicidades, Kimberly. Subiendo de seguidores a R. Besitos y muchas gracias a ustedes, hermanas. Muchas mendigas grandes. Ay, miren, hermanas. También me traje esta bolsa. Son de unas geishas. Miren, qué bonito. Estas las traje para mí porque les voy a decir la meraneta. Era para la que me hace la comida, pero me gustó y me la quedé. Ahí está. Está bonita, ¿verdad que sí? Y voy a andar pues en señor. Ay, acá me mandaron dinero. Mira, ya tiene mucho que no me mandaban dinero. Kevin Carrillo dice, hola, Kim. Esperaría que me regalarías un video saludándome. Ya me eres mi cumpleaños. Saludos desde Chihuahua. Grábalo de una vez. Ahí va. Grábalo de una vez. Ponte chingona o chingón. Ahí va. Una, dos. ¿Cómo se llamaba? Kevin. Kevin. Hola. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Felicidades Kevin. Con compras muchos años más. Y un besito. Ay, es que sí me mandó dinero, mira. Para todos los que quieran. Saludos. Hola, ¿quiénes me regalas un video? Soy, compañero, desde Kevin Carrillo. Ya si quieres otro, mañana me depositas. No se crean mugrosas, apestosas, gochambrosas. Así dejamos el ventilador. Happy birthday to you. Así lo voy a dejar para rato sacar. Voy a salir a echar el agua a las macetas. Listo acá, listo. Miren, esta maleta la tuvimos que llenar. No, pues, que comprar y la llenamos de puros regalos, hermano. De puros regalos. Supuestamente ahorita dejé que me le cortaran él. Ay, no, le busqué la cartilla a Paco. Si te bajaste, salga a ti, tu amor. Oscar. El Oscar ahora se puso a lavar, hermanas, porque yo andaba bien agitada de mis bronquios, miren. Ahí está toda la ropa. Oscar. Sí. Sí. Bájate, salgatito. Ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amá, le dije a Christopher que me avisara para mandarle a la niña sus cosas y se fue el payaso, ¿ves? No, yo se lo sacó. Y después así, dice, ay, mi nieta, esto, por si le estoy diciendo. No, no se acordó. ¿Qué comes? Saluda a la gente, diles nomás hola. Hola, hija. ¿Qué estás comiendo? Camarones de la cuaresma. Mamá, no mames, doña. Happy birthday. No, amor, el gatito aquí. No, está todo completo. Sí, lo ponemos aquí, se miraría bonito, mira. Se va a tumbar, coño, cuando se meta. No, pues lo ponemos aquí, mira, corazón. Mira. Pero no hay una muestra, hijo. Mira. Lo puse aquí. O si va allá en la entrada de aquí, si la mesita. Entonces, si la meraneta no me gusta aquí. Estos cabrones. Ay, mire, también se mira bien bonito ahí. Mira. Miren qué bonito. Se ve bien bonito ahí. Si se ve bonito ahí o no. ¿La llevas de la caminita? Si se ve bonito ahí o no, hermanas, dígame. Porque solo pones atención en Rubi y en los demás, no. Porque primero yo ve a Rubi y a Paco y a Toño y a Lolita las llevo la otra semana. Saludos desde Tijuana. Saludos desde Tijuana. ¿Dónde vas? Ponlo abajo. Ah, que lo pongo abajo. ¿Eh? Ahí, así, hermanas. Iba volteado para la calle, ¿verdad? Por Paco y Rubi. Ahorita vengo. Álvaro, qué milagro. ¿Cómo andas? Ya tiene mucho que no te miraba. Nada, pues te escondes. ¡Guau, que me escondo! Nada de eso, Álvaro. Andas muy de Bermuda. Vas a ir a un balneario, ¿qué? ¿Tienes calor? Ahorita, todos los huevos bien sudados, ¿verdad que sí? Y las nalgas también, hijo de la chingada. Ay, no, hermana. Y déjenme decirles que el Álvaro se baña cada cuaresma. Cada cuaresma. Mírenlo. Mírenlo. Ay, no, Álvaro. Hasta me imaginé todo. ¡Hola, qué bien limpio! ¡Ay, hijo de la chingada! A ver, hermanas, espérenme. ¿Cómo que te mataste todo? Pues me imaginé, todos sus huevos ya siguen sudados. No se baña. ¿Cómo se baña? No se baña. Siempre anda igual que yo. ¿Cómo? De verdad. ¿Tú cómo sabes? ¿Qué no? Espérate, Álvaro, ¿a qué no te bañas? ¿A veces? Ya ves, tal vez, ¿verdad? Sí, él me dijo, él me dijo. Adiós. Michas mugrosas, cochambrosas. Este me lo traje de Disneyland, Tokio. Y voy a sentir, me voy a sentir mamona. O como ustedes vean, pero... Y me costó 800 yenes. Me costó 800 yenes, que no sé cuánto es ni me importa. Porque yo lo voy a poner... ¡Eh, mi méndigo! Ya vieron. ¡Oh! Yo sé cómo se puede buscar. ¿Qué? Nomás se cuelga de aquí. Ah. Mira, de aquí. Se pone aquí o en el... ¿Estás haciendo...? ¿Así era? Sí. Sí. Ah, ya, miren. Mira, se ve bonito, ¿verdad? Y ya saben que a mí me gusta mucho el color amarillo. Y me gusta mucho mi clima. Happy birthday. Chuchu. Los globos flotan ahora. ¡Ahora! ¿Quieres jugar conmigo? Me traumó por las películas. Ay, no, pues dale por aquí. Ay, ahí se evadina en la casa, ¿verdad? Sí. Va a estar como la Yendry, que ya no la dejo jugar en el videojuego porque está enseñando. ¿A poco va a ser? Oye, me voy a poner mis lentes. Déjenme decirles que, miren, no voy manejando. Ahorita va manejando Oscar. Pero... Pero sí ocupa... Ay, miren, va a bajar. ¡Chical, oro! Pásale, amigo. Vengo en un like. Ando de buena onda, güey. Espérenme para leerles los comentarios. Los comentarios buenos y malos. ¿Por qué? ¿Qué creen? A mí no me importa. Pues resulta que me voy mañana a Monterrey. Me voy mañana a Monterrey. Ay, voy a estar con mi comadre también. Me voy a encontrar yo a Cristian Peralta. Y otra persona. No sé de dónde es, pero es de Hermosillo. Es de Hermosillo. Charly, morro, le echas todo hasta atrás. Kimberly, ¿qué opinas? Que en el canal de Kimberly y Chantal están riéndose de ti y de Oscar por lo que pasó con la cara de Pug. No sé, miren, como no sigo ese canal y pues la verdad no sé de quién me hablen, pues ni me importa, hermanas. Les mando un beso, muchas bendiciones y discúlpenme la respondición. Muy buena tu entrevista en el Desmodel. Creo que es la primera vez que veo una entrevista completa de más de dos horas. ¿A poco duro más de dos horas? Con una hora y media. Y al 7 va a salir la otra, la que hicieron. Mira, aquí tengo mis otras extensiones. Ay, me acuerdas para llevármelas, para que me las pongan. Para que se me vea más cabello. Más cabello para verme más bello. El 7 sale el podcast con Mr. Doctor. El 7 de marzo sale el podcast que hicimos con Mr. Doctor. Que mucha gente, no sé si se acuerden. Bájamele los videos de atrás para subirle a este. No sé si se acuerden, hermanas, que fue cuando me enojé con Oscar. Que yo era el cumpleaños de mi mamá. Yo tenía que ir a lo de la entrevista de Mr. Doctor. Pero también estuvo muy padre, muy ameno, muy amena. Y pues la verdad creo que estuvo muy completa. Iba bien emperrada, iba bien enojada. ¿Qué creen? Que todo salió a la perfección y me solté y me exploré. Recu... Ay, qué tal la hora de donde salen de trabajar y todo. ¿A qué hora son las 3.58? 3.58 de la tarde. Saludos, precisa. Comprale pañales a los... Ay, cómprale pañales a Oscar. Porque ese yo lo puedo limpiar. Tu entrevista duró 2 horas 35 minutos, Kimberly. Y estuvo muy divertida. Gracias por síganla reproduciendo, hermana. Síganla reproduciendo y la verdad denle like. Y pues la verdad yo... Me sentí sorprendida porque yo les digo, como siempre les he dicho. Pues yo famosa no soy que soy conocida, es otra cosa. Y ni me siento famosa, hermana. Como que para alzarme el cuello. Yo creo que el día que me sienta famosa valió pifas. Me voy a creer la divina garza. La gran cosa. Y estuve en Pozón, así que... Entre todas las entrevistas, en medio de todos ellos... De muchos ya actores de carrera, de carrera artística. De verdad, muy padre. Y por eso me siento orgullosa. Me siento orgullosa, hermanas. Pero lo que sí les tengo que agradecer... Que gracias a ustedes soy Kimberly, Irene, la más preciosa. Osa, osa, osa. Porque ya parezco una osa. Y los bebés en la casa con mis papás, hermanas. Saludos desde Campeche. De hecho, les trajimos también a los bebés unas toallitas. Les... Ay, si anda por aquí la muchacha que me regaló los bebés. Mañana voy a andar por Monterrey. Ay, le voy a escribir, edad. Para tomarme una foto con ella. Recomiendo el desmodel de Rodrigo Vidal. Está buenísimo el programa. Sí, miren. Bueno, para la gente que no lo ha visto y lo quiere ver. Ay, hermanas. La Rubí. Miren, me compré estas sandalias bien padres de este gorilita. Que se parece a mí. A ver. Encuentren las 10 diferencias. El changuyo. Y me las compré bien padres. Pues llegando. Luego, luego la Rubí me las rompió. Mendiga chancluda. Y toqué el tema de... Cuando mi mamá me llevaba a lavar ropa ajena. Y doña Fabi también la mamá. Toqué el tema un poco de doña Fabi. De don Paco. Y pues de buen día. Yo cuando estábamos chiquitas. Que nos juntábamos. Pues sí, desde niñitas. Toqué un poco esos temas. Y toqué cuando mi papá. Pues está en el vicio hundido. Pero totalmente, hermanas. Y don Paco. Gracias a don Paco. Él lo quiso... Lo orientó a... ¿Cómo se llama? A un retiro espiritual. Ah, te voy a decir de esto también. Me invitaron a un retiro espiritual. De así. A la playa. Ay, no más. Pero ya me mandaron todo. Y está bien bonito. Pero como un retiro espiritual a la playa. Aquí en Barlín. O sea, te llevan a la playa. Te dan pláticas. Te como que... Yo siento como que te llevan al mar. Y te vas todo de blanco. Y te llevan a la luz del sol. Ay, bien bonito que se miran las fotos. Pero yo pedirle la información. Me lo mandaron un terapeuta. Que es Rubén López. De aquí de León, Guanajuato, hermanas. Ah, pues así es neta. Ay. Así que estás cotorreando. No, pues lo voy a cotizar para irnos. Le voy a decir que si podemos ir en pareja. Y si no, creo que son tres viajes. Podemos ir tú. Me gustaría irnos en diferentes. Para que cada quien... Vete ya para allá. Vete ya para allá. Para que cada quien... Porque vas a dar vuelta. Porque cada quien va... ¿Cómo se dice? A vivir lo diferente. A vivir una diferencia. Ajá. A mí me gustaría así. ¿Verdad que se me recomienda? Sí. 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 Ah, gracias. Bueno, pues. Y ya si te interesa, me dices. Tomo... Voy a leer bien la información. Toma me mandó los paquetes. Y le dije que si me interesaba. Y me dijo. Ay, te voy a mandar toda la información, hermanas. Para quien guste. Para que lo sugera. Porque dice la canción. Que dice la canción. Mujeres. Si no podemos, no existe algo así. Dice. Hola, aquí en cara de rubipelos de paquito. ¿Dónde estás? Voy justamente a Robin House, hermana. A la veterinaria. Es un hospital veterinario, ¿verdad? Sí. Un hospital veterinario que está aquí en León Guanajuato. Y está en el boulevard Hidalgo. Tú y yo, sí. Sí. Sí me aceptaría. Sí, sí, sí. O sea, sí. O sí, pues yo nunca tuve carro. No, 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 no. Miren, hermana. ¿Qué dice Oscar? Que él y yo así, miren. Como ellos que van en el triciclo. Pero, o sea, tú sí me hubieras conocido así, me has aceptado. La neta. Pues, o sea, yo no. La verdad. No voy a estar de ridícula como una que anda ahí en las redes. Que mucha gente la odia. Que ella lo que busca es dinero, poder. Que es superación. Que esté alguien más que ella arriba. O sea, sus pensamientos y sus decisiones se respetan. Porque es ella. Nadie quiere ser como yo. Al menos que gente como el modo de ella lo quiera ser. Pero no. Yo. Yo. Somos iguales. Creo que yo te conocí sin carro. Sí, sin carro. Y, pues yo te conocí. Se escucha feo. Se escucha. Mister. Dice M. Saludos. Kim. Kim. Kimbona. Ay, no. ¿Cómo me dijo bien? Kimbona. No, era. Saludos, Kimbona. Ay, sí. ¿Cómo vas con los planes de regresar a estudiar? Si alguien de aquí sabe de una prepa en línea, hermanas. Avísenme. Porque, miren, yo de ir a presenciales sí me gustaría. Pero si se fijan, yo soy mucho o poco de estar fuera de mi casa. De ir fuera por lo de mi trabajo. Por cuestiones personales. En pocas palabras. Entonces, yo diría que mejor en línea. Pero si alguien de aquí sí denme like y me manda 10 dólares. Gracias. Y, pues yo sí quiero seguir estudiando, hermanas. Dice Nectar. Y me está levantando la mano. Nectar, ¿y tú me ayudarías? ¿De qué te admiras, Oscar? Si tú así le dices en tus en vivos. Pero, ¿de qué? ¿Qué dijo? Oscar no ha dicho nada. Dice, en León hay una escuela que se llama USEM. Checa el plan que tienen para bachillerato. Pero el USEM es este... Presencial. Presencial. Ese que es presencial, hermanas. Ay, déjame. Es presencial y yo lo quiero virtual. Quint, te mando un abrazo. Te espero que algún día te pueda ver. Pues mañana voy a estar en Monterrey. Y el lunes, primeramente, Dios, ¿verdad, amor? El lunes. Sí. No, lunes. Lunes y martes. En Tijuana. Ah, sí. Vamos a ir a Tijuana. Me voy a hacer el procedimiento que ya les había avisado. Mi proceso que ya les había dicho. Y, pues, tengo que ir acompañada de alguien y, pues, en este caso es Oscar. Que tiene unas cosas personales, pero primeramente, Dios, para ese día esté desocupado, para que me acompañe. Si no, voy a tener que llevarme a alguien. A la Yendri. De mi casa. La Yendri no deja a Gisela. Oscar, que en sus en vivos te dice Quincona. Ah, es que el otro día sacaron un TikTok. Aquí en TikTok nomás sacan lo que les conviene. Que te burlas de mí. ¿Qué? Porque me dices Cricona y Quincona. Pero... Es que yo veo los comentarios que opone la gente. Sí, sí. Ay, ya. Solo es un comentario. Pero a mí no me encomo. O sea, es de broma, hermanas. Es lo que les digo. Es como cuando yo les digo molca. O cuando nos dicen los molcajetes. O sea, no pasa nada. Yo lo tomo a cotorreo. Yo. Dice Kevin Carrillera. Me mandó a 129 pesos otra vez. Muchas gracias por felicitarme, Quincona. Siempre viendo tus videos. Me mando un amén. Y... Y un corazón. Ay, no puedo hacer un corazón. Aquí se junta bien feo el... Y un corazón japonés. No está bien hecho. Cálmate. Ay, ya se me ha borrado el coño. A ver. A ver. Ay, no puedo. No puedo. Dios mío. Ventus en vivos. Me saludas a doña Marta. De tu parte, Kevin. De tu parte, de verdad. Que te la pases súper increíble en tu cumpleaños. Recuerda que el cumpleaños lo cumplimos una vez al año. Pero vívelo, gozalo, saborealo. Que no te importe nada. Manda el chorinflas todo y a todos. Adiós, hermosa. Hay una fan. Ay, tengo un fan en León. Adiós. Aguas, corazón. Ay, tengo un fan en León con un niño. Revisa la V. Ah, esa no. Ay. Universidad virtual de Guanajuato. Ay, pero yo creo la prepa, no la universidad. O sea, para eso se llama. O sea, sí se llama el plan. A ver, te metes en la computadora en la noche. Sí, sí. A ver, Oca me va a buscar en la noche eso. Porque le dije a mi hermano Toño, pero pues no veo claro. Dice, ¿Quién ya regresó a trabajar, Oca? Miren, ese para la pregunta yo se la voy a hacer. O no, si tú te la quieras decir. ¿Qué? Que si ya regresaste. El plan era regresar un dos días más tarde de Japón. O sea, era. Espérame, estoy hablando, amor. O sea, ¿a cuál escuela fuiste? ¿Qué pinche educación te dieron? Y entonces sus vacaciones como a él le pagan por quincena. Ay, la me mandaron mal dinero. Lo de quincena es de cariño y cotorreo para que no se ataque la gente. Y me manda Mr. Cinco. Ay, no, manda de más. Me estás diciendo quincena. Gracias, mister. Yo soy sister. Yo soy tu sister, bitch. Oh, madre. ¿Qué quiere decir eso? Bitch. Perra. Ay, no. Sí. Ay, no. Entonces no, no eres mi bitch. Mi friend. ¿Cómo se dice, hermana? Tu hermana es sister. Ay, eres mi sister. Quitala de perra. Bitch es perra. Y bitch es playa. Dice el medusa. Quincena. Dile a Oscar que yo lo mantengo, bebé. Dice. Ay, ahora que hago un video, tú dile. Aquí no me estoy tu recadera, mamona. Lo de quincena es de cariño y cotorreo. Vaya, ya les había dicho. Bueno, pues ese. Pues le voy a decir, si él acepta, adelante. ¿Qué? Que medusa, que un tal medusa de España te mantiene. No. Porque te tienes que ir a España. No. Yo soy feliz con Kimberly. Ni modo, medusa. En tu perra cara, en tu perra cara, te lo dijo, medusa. En tus siete patas, ocho patas, no sé cuántas patas tienen las medusas. Pero, amor, ¿a qué conseguí? Ahorita que mire los foquitos de aquí. Quien mandó un saludo a la driver, porfa. Saludos a la driver, dice Luz Angelica. Porque hay otros que venden que son aquí en todo esto. Ay, no, como esos. Hola. Como esos que tienen aquí en el puerto. No, yo quiero los de aquí, los de. ¿Cómo el que vimos ahí? Ya. Te mando. Ay, acá hay mucho dinero. Ale Silva dice, me mandó 100 pesos. Y me mandó un número con un uno y un corazón. Kimberly, ¿qué opinas? Que Paola le pidió 100 mil pesos a Wendy para el enganche de su nueva casa. Y le puso me gusta. Pues yo opino, pues que ahora sí que fue su decisión. Y pues ahora sí que, entonces nosotras nos apoyamos en estos casos, hermanas. O sea, y si Wendy puede, pues sí, pues qué bueno, hermanas. Porque yo les digo yo. Yo, entre las tres nos hemos apoyado. Y creo que, no sé si habla, abre la boca además. Pero Evelyn creo que también ha prestado a alguien de ellas. No sé. Pero pues está bien, hermanas. Pues ya que le pague ya. ¿Quién ya regresó a trabajar? Oscar dice. Ay, todos están bien preocupados porque no trabajas. Sí, ¿verdad? Si de nada trabajo yo. Yo creo. No, hermanas. Miren, es que me quedé a medias también. El trabajo de Oscar se alargó porque es por quincena. Bueno, entonces nosotros llegamos a media dos. Entonces él empieza a trabajar hasta la otra quincena, ¿verdad? Y, bueno, ya querían saber, ya les dije. Crimin y mi fan. Un saludo para Yuli de Gómez Palacio. Un saludo para Yumi de Gómez Palacio. Ay, no, tome agua. Ay, van a quedar bien bonitos mis perros. Tengo agruras que comer. Ay, los tacos con salsa. Quindiloja que le mandé saludos a la doctora Mari. Él ya sabe quién es la pele. ¿A quién? Que a la doctora Mari. Que tú ya sabes quién es. La doctora Mari. Pues mándale saludos. Bueno, más dile saludos a la doctora Mari. Ah, saludos a la doctora Mari. Ella que tú ya sabes quién es, corazón. Yo quiero un trabajo a sedizar hasta el ibaño. Pues búscalo, hermana. ¿Ese LP? Eh. ¿Qué significa el LP? La putería. Así se le da una mina en el sector salud. Pero eso no existe, o sea. Ay, tomo, sí son bien putas las doctoras y las enfermeras. Una que otra. Los doctores también y los enfermeros también. ¿Para qué me hago la pendeja? ¿Para qué me hago la mustia? Oscar, mándame tu bendición de molca. De molca, pues, allá fila en tu cuerpo. Ay, hijos de su perra. No, tendría voz con el Oscar, hermana. Después les dice cosas y no se aguantan. Mejor aquí que goto rega entre ustedes y yo. Saludos, Oski. Dice Nectari. Saludos. Oscar, mándame tu bendición. Ay, así era el video. Mándale saludos a mi esposo Arturo. Saludos a Arturo. También quiero mandar un saludo a la tía justa. A la más guapa de Veracruz. De Orizada, Veracruz. Es de Orizada. No, sí, no. De Orizada. ¿Cómo dice? Ya le van. Oscar, amor, te amo. Dice la más fea. Yo no he dicho nada. Ay. Yo no he dicho nada. Quieres bailar con la más fea. Hazte para acá, amor. Porque agarras el otro barrio y después te metes. Ay, hermano, la verdad ahora se está haciendo un médico calor. En la mañana me inyecté la desemetazona porque se me cerraron los bronquios. Qué triste que me agito por lo obeso. Sí, es por lo obeso. No. No es por la obesidad. O sea, empate. También tú por tu problema de asma. Y después no estoy cenando y para no engordar. No, cena. No puedo. ¿Me arrimaste tres hot cakes? Ay. No, Oscar. Entonces tú tienes la culpa. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Con chambres. ¿Cómo cenar? Yo nada. ¿Tienes que se me tocan unas quesadillitas? Ay, ¿a poco? Sí. ¿Te los rifas o qué? Hacen unas quesadillitas. Ay, me adoran. De bistec. Ay, miren, me traje estos prendedores de... Sí se ven, miren. Estos prendedores me los traje de Disney. ¿Disneyland? Es que yo quiero decir Disneylandia, pero no. Es Disneyland, Tokio. Entonces. No cabe. Sí. No tomo ni a nadie en ahí. A ver, hermanas. Ya llegamos a Robin House. Compartan, compartan para ver cómo quedaron el Paco y Toño. Sube los videos. Para ver cómo quedaron los perritos. Y también le compré su perchera. Para ahorita irme a caminar con la Rubi. Pero no vas al doctor así como vas a... Ja, 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 ja. Picha fea. Oigan. Ay, ya los vi. Sí se vende aquí, corazón. Es donde yo estoy en una... Eh. Mira, tú vas a venir esta semana, Oscar. Mira, se solicita estilista. Y antes aquí trabajaba... Diles. Miren, hermana. Robin House solicita. A ver, pregúntale si te viene esta semana. En lo que entras al sanatorio. Miren. Robin House solicita estilista canino. Se son distintos. O sea, que yo puedo venir. De 20 a 35 años todavía alcanzo. Tiempo completo. No, no creo... No, hermana. Tiempo completo. Todo el día. Justo por los animales nosotros te capacitamos. Y aquí le dieron... A un perro comida para engranecer. Está bien grandota. Estética gratis. Pregunta por la promoción... Ay, no. A ver. Vamos a preguntar. Vamos a... Miren, ya yo... Sí, bueno, el perrito. Hola, chica. Buenas noches. Hola. Ay. Hola. Oye. 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 Ah, sí, ¿verdad, doctor? Era ya... Entonces, ¿a cuándo la vuelvo a traer a la otra vacuna? Este... Aquí tenemos que para el 19 de este mes le tocaría su siguiente vacuna que se va a dar la radio. Ah, ya. ¿Y Paquito? Paquito. Entonces, Rubio, ¿anda bien? Sí. Ay, no. Es que no le bajaba, hermana. Se estaba preocupada. Paquito, empezó cinco condiciones. Si por qué no se convirtió en la normal, aquí tranquila, aquí se va bien. Porque entonces, en cierre, no presenta nada de desarrollo. Por eso, garrafatos no tenía, por lo que no le dimos baño de insecticidas o baño pues normal. Sí, vete al irete. Y testículos normales, todo bien. Sí, nada más. Bueno, un poquito de descomunicación que tiene lo que es la parte de que es el ciclo, pero supongo que sí nació, ¿no? Sí. Sí. Y de un testículo que lo quieren operar, algo así, claro. Bueno, pero sí, ya me dejó el doctor que ya después más bien porque estaba muy chiquito. Sí, se puede... ¿Qué? Porque creo que tiene uno desprendido, ¿no? ¿Qué es así? ¿De subido o algo? Ay, no, ya no, lo agarré, me la sabe que le agarré. Sí, sí tiene los dos, pero creo que tiene uno desprendido. No, pero sí tienen sus dos huevitos en... Ay, ojalá y ya se la haya compuesto. Ay, sí, ojalá y sí, doctor. Bueno, pues, hermanas, esto es Robin House. Hermana, allá afuera hay un letrero que la... Ay, no, ¿no está? Está hablando. Ahí está la doctora. Muy buena también para cuidar a los perritos. Ah, se le mueve. ¿Cuánto te... A ver. Oye, sí me voy a llevar el perchero de Rubí, ¿verdad? Irina. A ver, ¿se lo ponemos ahorita? ¿Es de Rubí? Ey. ¿Para ganarse así, ¿verdad? Sí. Ay, mira. Ay, qué, está mejor corte de pelo que tú. Ay, hermana, que ya parecía hippie ahora que lo traje. Ya, Oscar. Miren, hermana, ahí está Paco. Ay, ¿qué te pasa? Ay, mi precioso. Te ves bien bonito. Órale, ya súbelo. Ah, no le vamos a poner el collar. No sé, tú. No, así no. Sí, sí. Ay, qué guapo. Súbelo a la camioneta. No, no sé. Ay. Sí se parecen. Ahora ya nomás aquí va Rubí. Y Rubí, hermana, solamente con pe... ¿Cómo se llama? ¿Pechera o pechera? Pechera. Pechera. Ah, solamente con pechera camina y se la compramos aquí. Miren, aquí en Robin House encuentras todo lo de para tu mascota. Todo, absolutamente todo, hermanas. Miren, y yo le compré ahí. Sí, y también venden alimento para todo tipo de canino, gatos y sus premios, sus huesitos para los calcios. Mira. Mira, Oscar, vende las donitas de carnaza. ¿Vende las qué? Las donitas de carnaza. A la Rubí hay que comprarle una pelotita, algo para que jueguen. Aquí va. Ay, mira. Perdón. ¿Dónde está la Rubín? Ah, miren. Qué hermosa. Ay, mi princesa. ¿Otra se la pone tú en la casa? No, pues nada. Pero todavía vamos a ir. A ver, ¿cómo se le va a ver? ¿Y si le va a quedar ese? Sí. ¿Cómo se ríe los cal... Está loco, hermanas. Ay, no le va a quedar. Pues sí, cómo no, venga. ¿Sí le queda, doctora? Mira. ¿No le queda apretado? No. Con lo que crece, ¿sí le va a servir? Ya después con el puro collarsito, ¿verdad que sí? Ahora sí caminas. Sí, sí caminas. A ver. A ver, muéstrame que sí caminas. Ay, sí. O sea, aquí. Pero allá no va a querer caminar. Dejen a mi Rubín. Ya sube la corazón. Si quieres, nomás, pásame el... Ah, el ticket de la de esta. Ay, las tarjetitas. Es que pasa que es que estaban solicitando, ¿verdad que sí? Y que ahí... En la quinta cita, ¿verdad? En la quinta cita es donde se da gratis, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto se borró? 1238. 1238. Oye, es que te iba a decir. Esta es la de Pacu y la de Rubí, ¿verdad? Ajá. Y la otra semana traigo a Toño y a Lola. Ajá. ¿Cuántas, viejitas? 1238. ¿Te pago con la tarjeta? Sigue de este lado. Ay, tú sí me la traje. Te disperdones. Dice, ¿de dónde sacas esos perros? Ven, los traje aquí a Robin House, hermanas. Ya les digo. Es donde siempre los traigo. Desde que estaba Dante y Canelita, ¿verdad? También. ¿Tiene ahí, por favor? Voy a grabar mini, hermanas. Fíjense. ¿Sí se lo aprendieron? Hermosa, mi Rubí, claro que sí. Rubí, entonces son las 24 horas, ¿verdad que sí? Sí, las 24 horas de lunes a... A domingo. A domingo. A domingo. Y estamos solicitando estética canina. No. Soy indistinto. Sí, para la estética, ¿verdad que sí? Ya ves. Pero ayudante. Ay, dice. Estilista, ay, dice. Es que ya pasa el letrero. No, no, venía a ver si no trabajo atrás de la doctora. Pues dile. Es que aquí trabajen. Sí. Hace muchos años. Pues dile. Aquí le estás, dile, quiero ir. Pues mañana hablas. Mañana hablas y ya en la semana te vienes a cortarle el pelo a los perros. ¿Sabes? Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Rubi, mi favorita, menos que la mamá aquí. Ay, pobre perra. Dice Lady Tacos de Canasta. Guapa. Saludos a mi hermana Lady Tacos de Canasta. Pásenle a los tacos. Pásenle tacos. Tacos de canasta. Tacos. Ay, huele bien hermoso. Seguimos. ¿Lo dejo aquí, no? Sí. A Paco lo vamos a subir. Sí. Porque como está mojado el patio, se me van a pasar a humedad. Exacto. Por cerrarle la puerta porque si no se van a bajar. Sí, tomo, se está la comida ahí arriba. Porque se ríosca, porque se mira bien mamón Paco, pero sí, hermanas. Prende las intermitentes que se vean que vas a salir. No. ¿A poco se le quita la de esta? Sí. Aguas. Perro nos da el paso, ¿verdad? Pinches ojetes. Bueno, quítemole. ¿De qué te van a operar aquí? No, no me van a operar. Me van a injertar cabello. Bueno, sí. Me van a injertar cabello el doctor. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero ahora tuve mi plática con él. Bájale a los vidrios de atrás. Ahora tuve, y si quieres al tuyo, yo al mío no, porque el aire sí me encala. Ahora tuve mi plática con él, lista para la pelea de hoy. ¿Quién va a pelear? ¿Quién va a boxear? Sí le quedó muy bien la pericherada. Sí, sí, me quedó bien. Entonces ahorita nos vamos a caminar con ella. Sí, y con el Paco de una vez también. Pero no le compré, Coya. No, así que sí. No, te estoy diciéndome que es que no. No, te dije que le compras perchera. Nomás hay una bolsita por si hace del baño. Sí. Y tu papel. ¿Para qué? Pues para que le limpies bien, no se le pegue. Ah, toallitas. Me llevo toallitas. Y un pañal. Le debemos de comprar pañal, ¿verdad? Pues ya está ya. Ah, ya sí me la puedo llevar en el avión. Sí, ya está así. También al Paco. No, no, te vas a meter por allá. No, pues ve a ti el tráfico que hay aquí, mira. Dale, corazón. ¿Derecho? Sí, derecho. Ay, ya está solo ahí. Te estoy diciendo. En fa. En fa porque ya está. Aguas, corazón. Aguas, amor, acá está el carro. Sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi. La doctora María es la que se metía con Óscar en el hospital Aranda de la Parra. Se escapa siempre cuando te ibas a de viaje. Ponte trucha. Para empezar, yo nunca estuve en el Aranda de la Parra. Con eso le digo todo. Nunca lo quisieron. Nunca me quisieron. No lo quisieron porque... Porque andaba contigo. Porque él ya vivía conmigo, hermanas. El hospital... Pero yo lo que les digo, miren. Acá me mandó Catalina Alfaro. Me manda 20 pesos. Gracias, Catalina. Un beso en el pedorro. Después le te lo hayas lavado, mamona. Déjenme decirles que tocando este tema que ni quisiera, pero... Bueno, que no lo quisieron que porque era mi pareja y que yo era figura pública. Pero bueno, entonces yo dije que mamones, eso no tiene nada que ver porque mi trabajo es muy independiente a mi relación con él. Que ahorita ya si es público, es como todos saben que es mi esposo y salen mis en vivos. Pero su trabajo es su punto y aparte de lo mío. Entonces, que mamones los del hospital Aranda de la Parra. Pero también yo después les capacité porque si me moleste, dije quizás son instrucciones y reglamentos de ellos. Pues claro, políticas y pues se tiene que respetar, hermanas. Pero pues ahora sí que, pues esperen, cuéntenlo, los mejores doctores, los mejores capacitantes, los mejores enfermeros. La verdad porque el hospital Aranda de la Parra es pues uno de los hospitales también muy buenos aquí de León. Muy, muy buenos, la verdad. Entonces no andan 10 años echando mentiras que no son. Ya ve, y tú, amiga. Así que ya sabes, L.P., vete mucho a la remerenda. ¡Ah! Vete mucho a la remerenda y ve y ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven. Y te vuelves a ir arriba de un caparazón de la tortuga lentamente a la verga. ¡Ah! ¡Ay, no, hermana! Dice... Dice Jimena Zamudio. Pero no te preocupes, Jimena. Para el mejor... Para el mejor que no lo reciban a Oscar. No le gusta trabajar, le gusta estar de... De flojote. Pues, mira, si le gusta estar de flojote o no, creo que no está viviendo en tu casa. Creo que no duerme contigo. Creo que no come contigo. Y pues saqué mi casa Bendito Dios Bendito Dios Y gracias a Dios que ustedes no lo ven Él me hace labores de la casa que ocupo Él me hace labores de la casa que ocupo Y en el trabajo que está Creo que ya di explicaciones El cual no tengo por qué darlos Pero para que dejen de enfadar Yo los doy Para que puedas dormir a gusto tu hermana Y pues ahora sí que preocúpate El día que esté en tu casa De flojo comadre Kimberly es verdad que el temblor De Japón es para que te fuera Rápido para allá Ay hermanos Pues quizás sí, quizás no Pero como lo sentiste a ver Es que yo ya me había Levantado A las 5 De hecho me levanté al baño Me levanté al baño Y ya ves que te habló del pie Entonces me quedaba como una hora Para levantarme a bañar Y sabe quién del grupo se fue a tomar Y yo estaba los mensajes y lo leí Y de rato me acosté Y duré como unos 15 minutos Y me sentí mareada Dije Ay no Y no me la vas a creer No me la vas a creer Solo se te hace así Como un barco Naufragando Ajá Y ya después en el grupo Se empezaron a salir del cuarto Y Luis fue uno de ellos Y Leti se estaba bañando Y no Pusieron luego Luego en los del hotel No salir de la habitación Dije Que mal Si se cae en el hotel Aquí que Voy a quedar como Pues Dios no Quiera Toda enterrada Pero por qué no salir Si es lo más conveniente salir Pues yo que le va a pasar poquito Que no saliamos Y luego Pues bien pendejas Nadie salió Y el Oscar Ay te estabas bien dormido Con ese chupadón De verijas Que te digo Kimberley Es verdad que Que vienes A Martínez de la Torre Si Si voy a Martínez de la Torre En este mes Hermanas Justamente Mira la filota Aquí para la gasolina Yo creo que está barata Y no Para venir Para venir Para venir ahí Ahorita hablando de gasolina Pero me vas a llevar Al aeropuerto O me voy a no ver No te llevas Tú me llevas Vamos a mostrarles Al Paco Ay mi bolsa Es que tembló No a ver Hazte para allá Deja que miren a Paco Ahí está Paco Ay que hermosa Nomás para caminar Y en cuanto sale Llegamos a caminar Le quitamos la pechera Dice Tania Kimberley Que opinas Que los disque amigos De Vanessa Y Zaylor La atacan Con los en vivos Y la critican Que anda Con un chavo Que se llama Leo Y Zaylor Da pie A que los seguidores La sigan atacando Pues mira La verdad Yo no lo he mirado Y no me consta Pero si es así Pues que mal plan Que mal plan Pero yo digo Que la hacen cotorreando ¿Verdad que sí? Porque si no Vanesa Ya no hiciera Videos con ellos Es que a veces Es que a veces uno Hace las cosas cotorreando Y ustedes se lo toman Muy a pecho Pero no O sea si es uno A lo mejor A lo mejor uno se lleva así Con otro o así Por ejemplo Ir a Kimberly Que me dice Molcajete Y ya que pasó Y yo a veces digo Quincona o cricosa O cosas así Pero entre nosotros Y a veces Y a veces ustedes Pues sí se lo toman Muy a pecho Sí hermanas Pero al menos De eso pregúntenselo A Vanessa En su canal Mejor Pero pues miren La verdad Aquí regalenme Más likes Somos 269 likes Bien poquito Regalenme Aunque sea 500 Ya para poderme despedir Soy de Martínez Quiero una foto contigo ¿Dónde vas a quedarte Para irte a verte? En un hotel ¿Dónde es Martínez? Donde es la madrina Adelazo Ah Sí saludos A mi madrina Carmen Hasta Atlanta, Georgia Y a mi madrina Vero De allá de la ciudad De Monterrey Aquí el más Tenemos de padrinos Ah ¿La loca fue padrina de algo? De cojín Saludos a la loca Que anda bien mala Mi hermana La loca Mira que tú te pareces A Toño y yo A la Rubi ¿A Toño o a Paco? A Toño Dicen aquí Y pues les digo 297 Regalenme Nancosia 3 Para llegar a 300 Hermanas Entonces yo me paso A despedir Les mando un beso En un rato más Yo creo les voy a hacer Un en vivo Porque quiero Sacar a pasear A Rubi Ahí sentadita Yo creo porque Si camino mucho No me quiero agitar Porque mañana Tengo Tengo Que estar En Monterrey Rey Rey Y ya saben Los mejores pasteles Los mejores Postres Que son Postrería 71 O 70 73 Talave Ay vos del 70 Al 73 Hermanas De allá De Poncho De Nigris Y Marcela Mistral Muy bueno Se los recomiendo Y déjame decirte Que quiero traerme uno Te traes uno De chocolate Si me aguanté Mejor pregúntale A ellos Cómo lo hicieron No Ellos mandaron El camión Un camión Mandaron un camión No lo miras Es afuera No En el estacionamiento Era como un camión De esos que vienen Acá atrás Como de pollos Que ten Refrigeración Ya 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 Ajá Con razón Los pasteles Llegaron bien ¿Verdad? Claro Amor Kimberly Mándame saludos Ya te extrañaba Mucho Gracias 313 313 Me pasé Por 13 Les mando Un besito Pedorro Les mando Muchos Cochambres Y todos Los trucos Good Bye Mamona Sansorre Forever Everybody Mua